ahora sí hola Lucho, hola Marcos hola gente hola Lucho, hola a todos los presentes bienvenido a todo el mundo gente de Perú, de Costa Rica de Uruguay, de Chile de Ecuador de Paraguay, de Ecuador obviamente de nuestro país de todos los rincones de nuestro país aquí presentes así que bueno, nuestro agradecimiento porque todo el mundo sabe que nosotros somos argentinos no se note el asiento exacto, claro tengo una luz atrás que me te está cruzando en medio la producción todos ven una raya blanca en este momento está sobre mi nariz ahí está Seba ¿qué tal Seba? ¿cómo vas? tengo acá también servido una ¿qué era esto? una American Lager, ¿no? ahí está sí, una Laila estilo que se está eso también está bueno para conversar un poco estilos que se van un poco poniendo de moda en lo que es el mercado nuevas tendencias que también terminan impactando en concursos pero bueno nada, irá surgiendo a medida que se vaya dando el debate bueno gente yo los saludo ya me aseguré que Vander ponga a grabar un comentario veo que hay gente saludando y diciendo dónde es desde el questions and answers todos los demás están hablando desde en el chat les aviso porque por ahí Vander está acostumbrado a a usar el chat en esta en esta aula y entonces por ahí no los ve así que no, no igual si agarré y saqué todo lo que estaba en preguntas y respuestas lo marqué como respondido que en unas preguntas por ahora así que igualmente cualquier duda o algo de eso hay dos iconitos uno que es el chat en el chat si lo mandan ahí en el chat se pierde en el que hice por lo menos yo lo tengo acá que hice QIA de questions and answers de preguntas y respuestas escriban ahí y ahí digamos después lo vamos viendo bueno bueno marquito nos vemos luego gracias marco y serás bien por el espacio siempre digamos ahí a disposición serés bien bueno un poquitito la charla seguramente que si siempre con birra por medio así se pasará un poco la charla de hoy era ciertas recomendaciones y consejos para para concursos contamos un poco Lucho como lo quieren ir que lo vayamos llevando tengo algunas cositas digamos ahí que puedo ir comentando no tengo una presentación a mano pero lo podemos hacer también unida y vuelta con la gente como a ustedes mejor les parezca creo que teniendo en cuenta de que hay gente que no es de Argentina y capaz que la primera vez que se empieza a saber de los concursos Somos Cerveceros explicarle cómo son los concursos Somos Cerveceros bien bien bueno Somos Cerveceros está una de las primeras agrupaciones que empezaron a desarrollar una modalidad de concursos sostenible en el tiempo con varias participaciones en el año las primeras competencias de Somos Cerveceros se remontan bueno el año en que se fundó año 2008 en el cual se hacía se hacía solamente una competencia al año con dos estilos nada más eso se mantuvo creo que 2008 y 2009 ya después en el 2010 empezó a hacer varias modalidades varios concursos al año en los cuales digamos si bien también se mantenía una cierta subestilos en los cuales los cerveceros presentaban ya después con el paso del tiempo empezó a sumar más gente en el 2011 se instala por primera vez lo que es la carrera del cervecero del año en lo cual a través de tres competencias y por un sistema de puntos en función de medallas obtenidas en los distintos en las distintas competencias bueno se premiaba no solamente a los ganadores de cada concurso individual sino al ganador del concurso anual y bueno y desde ese entonces hasta ahora la carrera del cervecero del año se sigue se sigue realizando hace ya unos años también creo que fue estabas vos en la comisión anterior Lucho me parece la primera vez que se usó BAP creo que fue en el año ¿qué fue? 2021 2021 sí porque fue post pandemia o sea bueno o sea saliendo un poco la pandemia medio pandemia había medias claro pero ahí se empezó a utilizar BAP Vira Awards Platform que es una plataforma de gestión de competencias en las cuales tanto lo que son las inscripciones la recepción de muestras y demás se realiza a través de esta plataforma incluso lo que es la cata y el envío de resultados entonces bueno ya no hay que los primeros concursos desde el lado de la organización teníamos que hacer todo a mano escanear planilla por planilla de los cerveceros y mandar por mail la cantidad de montones de hojas que me he llevado al trabajo mío de ese entonces a empezar a escanear y mandar pero bueno ahora es todo rápido no hay que lidiar con la mala tipografía de los jueces y bueno también permite un poquitito por lo menos desde nuestro lado ayudar un poco en lo que es la estadística de los concursos evaluar también la performance de los jueces hoy día ya Somos Cerveceros tiene desde el año 2018 ya está la competencia es abierta a toda la guía de estilos del BJCP con el paso de los años también se fueron reacomodando o sea ajustando lo que es el reglamento para la competencia en Somos Cerveceros abriéndola a toda la guía del BJCP y agrupándola por categorías preestablecidas muchas veces también cuando cierta subestilo en particular recibe más de una cantidad de determinada de muestras se escinde como categoría propia y bueno un poco eso es lo que es la dinámica por lo menos de Somos Cerveceros como estamos hoy día yo estoy como juez director de Somos Cerveceros que bueno en los principios eran mucho más responsabilidades se cargaban más cosas yo la que escaneaba en ese momento ahora digamos ya tenemos un equipo de trabajo yo estoy más que nada en la gestión de lo que es convocatoria de jueces y gestión del día de Cata propiamente dicho ya estoy bueno el 31 de mayo cumplo 10 años como juez director ahí en Somos Cerveceros así que nada un poquitito desde esa desde esa óptica también trabajando para para que los ayudaran a contribuir con nuestro humilde grano de arena a mejorar lo que son las cervezas de los de los cerveceros bueno y bueno algo que justo mencionaste vos cuando hablabas de la de la de la de la es como se como pasamos en un momento de cuando se empezó a abrir el BJCP el hacer la competencia de BJCP abierto como seguían prácticamente siendo las mismas muestras en un comienzo y empezaron después a jugar los cerveceros a a traer nuevos nuevos estilos yo me acuerdo he visto mirallas de oro en en Lailager hay también mucho también de que hay mucho cervecero también que es astuto para ver por ejemplo en qué categoría tiene más chance de sacar alguna medalla por poca presencia de muestras hay categorías en las cuales si están super super pobladas de muestra y que en esos casos también bueno la estrategia del cervecero radica en algo que sabe que quizás bueno Somos Cerveceros premia por medalla y premia por podio siempre digamos en lo que son las competencias de Somos Cerveceros vale más lo que es una medalla si mal no recuerdo era nueve oro cinco plata dos bronce ahora eso te lo chequeo acá nunca me lo acuerdo de memoria me estoy fijando si nueve plata nueve oro cinco plata dos bronce y eso va muchas veces en lo que es el sistema que tenemos nosotros en Somos Cerveceros es primero para pasar de ronda necesita tener una condición mínima o sea necesaria pero no suficiente de que supero los 30 puntos tiempo atrás cuando el nivel de muestras era un poquitito más bajo el nivel de las cervezas y la cantidad de muestras hemos empezado con competencias de no sé 50 muestras y ahora las competencias típicamente rondan a 150 200 muestras el puntaje antiguamente para avanzar la siguiente ronda era de 25 puntos ya con el paso de las competencias vimos que ese valor era demasiado bajo entonces ahora el puntaje queda en 30 que es el corte según BJCP de cervezas muy buenas pero no es solamente la condición digamos exclusiva para avanzar de ronda sino que también se requiere no sé en categorías en las cuales haya más de 10 muestras se permiten hasta 8 muestras que avancen a la siguiente ronda hasta 8 muestras no necesariamente implica que sean 8 porque hay veces que el corte de 30 puntos te quedan no sé 9 entonces no podés pasar 9 lo tenés que subir un poco más lo subís a 31 por ejemplo y te quedan 3 muestras abajo entonces ahí pasás en vez de 9 pasás 6 y en categoría de menos 10 muestras pasan hasta 6 hasta 6 muestras de todas formas lo que se hace en la ronda final en la ronda del minibus es no se hace una evaluación absoluta de probar la cerveza evaluar la cerveza contra lo que es la descripción del estilo y puntuarla de 0 a 50 sino lo que se hace es que se comparan las muestras entre sí y ahí sí se arma un ranking pudiendo haber algún ajuste de medallas si una medalla el puntaje de primera ronda me olvidé de decir es el que define la medalla la medalla habla de la calidad de la cerveza 30 a 35 estamos hablando que es medalla de bronce bueno 34-9 de 35 a 39-9 medalla de plata y de 40 puntos para arriba es medalla de oro si eventualmente el mini beso show la ronda final que es el mini beso show lo que hace también es rankearlo y si llega a haber algún cruce de medallas bueno el reglamento permite corregir digamos esa esa incongruencia pero bueno permiso Diego si comento algo porque aprovechando que tenemos de distintos países estamos hablando del concurso somos cerveceros y por ahí aclarar que cada porque a cuenta de que esta charla tuya interesó mucho para cerveceros de toda Latinoamérica que participan en sus países también y aclarar que por ahí cada concurso cada copa tiene sus propias reglas que pueden variar un poco de nuestro concurso de somos cerveceros pero que si bien ahora vas a hablar de consejos genéricos ahora por ahí justo estábamos hablando de algo muy propio de nuestro reglamento exactamente Seba gracias por la aclaración justamente lo que estamos hablando si es detallado lo que es el concurso de somos cerveceros acá Leito pregunta buenas consulta o sea que cuando saqué 37 puntos y no pasé al voz significa que había al menos otras 8 mejores en categoría de más de muestras puede ser ha pasado hay veces que hemos tenido categorías en las cuales han quedado fuera muestras de 35 puntos ¿por qué? porque había otra que estaba mejor que ellas entonces sí eso es factible sacar arriba de 30 es condición necesaria pero no suficiente una vez que accediste al mini best of show ya el puntaje correspondiente a perdón la medalla correspondiente al puntaje obtenido en primera ronda eso ya se mantiene lo único que define el minibus en somos cerveceros es puntos extra por podio bueno esto un poquitito digamos para responder la pregunta de acá de leito acá también pregunta Alejandro si envío una muestra catalogándolo en un estilo y resulta que no encaja dentro del estilo ¿automáticamente no compite? depende qué tanto no encaje a ver si vos mandás la mejor pilsen del universo la mandaste como stout y claramente no vas a pasar de ronda quizás los jueces ahí sí te puedan destacar que a nivel técnico lo que es fermentación tomabilidad está increíble pero un juez no debiera avanzar una muestra que está completamente desenfocada de estilo ahora si vos me estás diciendo que se pasa el estilo porque tiene un poquitito más de amargor que de otra cosa bueno ahí es más fino y puede digamos ser que incluso dentro de una misma mesa pueda haber algún debate entre los jueces he referido a eso competir va a competir y se la va a puntuar pero ha habido muchísimos errores de sobre todo en estilos mixtos o en estos estilos que son a ver en algún estilo que pueda tener adición de de miel y de especias que pueda catalogar en dos categorías distintas hay que ver cómo juega la intensidad de uno la intensidad del otro en esos estilos es un poco más también más fino pero también son muchos los que no siempre se lee bien a fondo lo que es la descripción de lo que dice la guía para ese estilo en particular y muchas veces lo fuera estilo pasa por eso por no leer a fondo con espíritu de abogado de abogado a ver cómo si cataloga o no cataloga ahí acá Diego aprovecho por privado me hicieron una para que te pase una pregunta y aprovecho hablando con el cervecero más o menos trato de sintetizar es el estilo que que escribo es el que hice en la receta o el que me salió estábamos hablando con el cervecero de una la idea era un American Amber pero el resultado final es que le faltó lúpulo y le sobraba caramelo si se quiere y por ahí una recomendación hacia lo lejos sería inscribirla como Scotty o similar por ejemplo no sé si me me explico más o menos la idea se explica muy bien bueno muchas veces no importa tanto la receta sino el resultado final incluso he visto grandes cervezas de de cervecerías profesionales que incluso cuando mandan una muestra a una competencia no lo evalúan desde la receta lo evalúan desde la parte perceptiva cómo se encuentra entonces no importa lo que hayas hecho en el proceso sino lo que importa es el resultado final y a qué sabe esa cerveza que estás teniendo no estaría mal en eso a ver te faltó lúpulo sí te puede haber faltado lúpulo de aroma pero cómo venimos con el amargo porque el amargo digamos de una triple A podría estar más arriba de una Scotty entonces hay que evaluar también también eso como viene no tengo problema con los abogados don Luengo por favor ahí lo que estoy diciendo justamente mirarlo con el nivel detallista que puede tener un abogado al describir una una guía de estilos un saludo para el amigo Luengo por ahí saludo para Ale acá bueno Lucas por ejemplo está diciendo hubo podios con todos otros también sí totalmente hemos tenido competencias en las cuales el nivel ha sido tan bueno que incluso el corte de las muestras que pasaron eran todos oros lo cual es hermoso eso porque los jueces que están haciendo el mini voz la disfrutan no sabés cómo porque todas las birras que están ahí están impecables y Lucas dice me tocó ser el cuarto con oro y 43 puntos acá hay un detalle en lo que es el mini beso show por lo menos en Somos Cerveceros a menos que haya cruce de medalla se toma también dentro de lo que es el margen de diferencia que te permite el BJCP el BJCP te dice las competencias después eso lo pueden achicar pero te dice que la máxima diferencia entre para cuando están evaluando una muestra una mesa entre el que puso más abajo y el que puso más arriba tiene que ser 7 puntos entonces nosotros lo que es el criterio de medallas lo estamos poniendo por 5 si hay cruce de medalla así se ajusta pero si una cerveza de de 36 puntos le puede ganar una de 39 en el miniboss claramente y está dentro del margen de error comprendido por el BJCP y que deberíamos tener en cuenta a la hora de catalogarlo seleccionar el estilo nuestra birra a la hora de competir si quieren a ver tengo digamos algún speech medio preparado de 2 o 3 recomendaciones en lo que es cómo enviar muestras digamos para una competencia no lo tengo en formato de presentación es muy burdo así que lo voy a ir comentando cualquier cosita me van diciendo a ver sabemos que todo lo que es la importancia de los concursos hay dos patas que son importantes en lo que las importancias de cualquier competencia que tenemos primero bueno es el prestigio el prestigio el o sea inflar el pecho de decir bueno saqué una medalla logré digamos que se me reconozca como mi que mi cerveza está muy bien pero también hay otro factor que me parece tanto más importante que son las devoluciones que nos dan los jueces ¿sí? sobre todo digamos no solamente lo que son los méritos que puede llegar a tener una cerveza sino ciertas correcciones que merece la pena que realice sobre la cerveza con el objetivo de mejorarla ¿sí? entonces para trabajar un poco recomendaciones genéricas para lo que es el concurso primero es conocer los estilos conocer el estilo que quiero mandar ¿sí? conocer la guía con la que se va a evaluar y esto lo hago un poquito más extensivo no solamente somos cerveceros muchas veces incluso pasa con jueces sobre todo jueces que recién ni siquiera con jueces que están empezando pasa a veces con jueces experimentados cuando van a otra competencia en la cual no evalúan con BJCP sino que evalúen con la guía de la gruisa association uno tiene y a veces también incluso a uno pasa el mapa mental de lo que es cierto estilo de cerveza sabemos que la IPA americana tiene un perfil de lúpulo cítrico pomeloso resinoso fruta de durano frutas tropicales un amargor elevado un final digamos más bien seco entonces tenemos esa idea mental todos los que estamos juzgando y vamos con nuestro sesgo el tema es que en cada competencia hay que leer la guía que tenemos porque una guía puede variar radicalmente la otra incluso este ejemplo lo había llevado a colación un par de veces la guía de BJCP de que yo empecé cambió tres veces yo empecé con la primera que rendí el examen la rendí con el 2008 después pasó la del 2015 ahora la actual es la del 2021 y vos vas leyendo el mismo estilo de BJCP en un año y en otro y cambian en un momento las Scottish permitían ahumado después no lo permitían más en un momento la Vierregard permitía tener algunas notas amó después eso estaba mal entonces incluso digamos también un año en el cual la guía de la Bruins Association versus BJCP la Bruins Association decía en América Nipa los cestres altos y el cuerpo medio el BJCP te decía el cuerpo medio bajo y los cestres bajos entonces lo que hay que leer siempre ya sea juez o sea cervecero leer la descripción del estilo y ver si la cerveza ajusta o no ajusta ahí no hay que dar por sentado ninguna cosa hay que remitirse a lo que es la guía la guía del BJCP 2021 es de acceso gratuito tipeas BJCP guía de estilo 2021 la bajas está en castellano está en inglés si alguien quiere la versión original está el guideline la pueden poner ahí Seba si estás o Lucho si están con la compu y pueden pasar digamos algún link y lo compartimos digamos ahí en el foro ahí para que la pueden ver entonces primero conocer el estilo ver las guías que van a utilizar la competencia en la cual van a participar segundo probar ejemplos comerciales hoy día por lo menos en Argentina en otras épocas se conseguían muchas cervezas importadas hoy día no llegan tantas y las que llegan llegan bastante deterioradas pero lo que es el nivel de la cervecería artesanal argentina es muy bueno y podemos encontrar ejemplos comerciales que están muy bien logrados entonces probar probar estilos ver qué es lo que estamos buscando y qué es lo que encontramos ahí para lo que es el tema después de lo que es el diagramado de la receta para presentar en alguna competencia primero tenemos que conocer tenemos que tener cierto entrenamiento sensorial tenemos que conocer defectos en cerveza tenemos que conocer atributos positivos en cerveza eso es una cosa que también hacemos bastante hincapié a los jueces porque muchas de las formas de entrenar un juez es solamente en defectos en cerveza en saber identificar el diacetilo el DMS y demás la vía no pasa solamente por defectos y muchas veces pasa en un juez novato que se sienta frente a una cerveza que tiene prácticamente cero defectos que no sabe para dónde salir corriendo queda un poco sin norte y le termina poniendo 33 puntos y por qué le pusiste 33 y no 45 no sé entonces bueno sobre eso también no solamente digamos para lo que es el juez sino para lo que es el cervecero entrenar no solamente desvíos sino atributos agarrar y probar los granos de malta agarrar y probar galletitas caramelo agarrar y probar chocolate café limón pomelo todo lo que se te ocurra para ir desarrollando un vocabulario que te ayude a describir una cerveza y a identificar qué perfil tiene tu cerveza saber también qué aporta cada ingrediente eso ya es meterse en ingredientes y procesos qué tipo de malta o qué tipo de lúpulo o en qué momento de agregado de lúpulo ya sea si hago una adición en el lado caliente o si hago un dryscope en caliente o un dryscope en frío el perfil de lúpulo que tengo qué características me va a dar si estoy utilizando tal vez alguna levadura que ayude en lo que es biotransformación si hago pasaje por barrica qué aporta roble francés o roble americano entonces si la barrica tuvo whisky o si tuvo vino y que quizás si tuvo vino puede ser que también tenga algún microorganismo incorporado que le desarrolle un perfil distinto entonces bueno todo eso un poco conocer conocer también en función de los plazos de entrega que tenemos para el concurso pensar estratégicamente qué me conviene hacer me dormir a siesta y me olvidé de presentar las muestras y el concurso es de acá no sé a un mes y fíjate qué estilo vas a hacer no vas a hacer una barley wine porque la barley wine te va a llegar muy violenta quizás una wheat beer porque no un estilo que se consume joven esa podría llegar a ser entonces planear hay gente que incluso sabiendo la fecha de somos cerveceros que hace una cerveza un año antes para presentar en esa categoría o sea hay estrategas de las competencias en esas cosas repetir una vez que uno hace la cocción y la cerveza quizás no salió como quería o salió pero le faltó un poco volver a repetir cambiando una variable a la vez cambio digamos el lúpulo o el momento de adición no hacer varios cambios a la vez porque no lo vas a poder repetir hubo Andy Musietti fue el primer cerro de cero el año allá en el año 2011 y él contaba que incluso después cuando lanzó su cervecería uno de sus estilos insignia en American Wheat Beer y él dijo que él hizo la receta como 15 veces hasta que encontró el perfil que le gustaba o sea hacer la misma receta 15 veces tener que tener un grave disciplina tremendo a mí me quemaría la cabeza pero bueno él lo hizo también y lo que fue el concurso eso obviamente digamos le sirvió y lo que son digamos las cervezas independientemente de lo que es la receta es probarla y ver cómo está y si no tienen todavía lo que es la parte sensorial desarrollada aún porque están en entrenamiento somos cerveceros sigue teniendo lo que es el panel de cata permanente que eso un grupo de jueces en ciertas fechas hay lucho tiramos un poquito de data porque estoy un poco desactualizado yo no es constante es constante en cualquier momento que es gratis para los socios en cualquier momento que algún cervecero quiera una una devolución de su cerveza nos contacta nosotros lo contactamos con algún juez cercano que esté trabajando en el panel de cata y le hace una devolución como si fuera la cata de cualquier copa y devuelve una planilla de BJCP completa si conseguimos capaz que hay más jueces dentro de de su zona hacen generalmente se han juntado más que tres cuatro jueces y hacen cuatro devoluciones de la de su cerveza bien bueno eso también los beneficios de ser socio así que así que qué grande esta tarjeta y ahí mostrando la credencial de somos bueno algunas otras cositas leer bien el reglamento leer bien el reglamento cuando el reglamento es largo la gente es como cuando uno acepta los términos y condiciones de cualquier cosa y después te la mandaron a guardar sí bueno acá no es el objetivo mandar a guardar pero muchas veces la gente se duerme con los plazos de entrega somos cerveceros es bastante flexible siempre ha sido bastante flexible yo sería un poquitito más inflexible con eso sí porque si no es qué sé yo nada ahí son puntos de vista pero acá siempre el objetivo de somos cerveceros es fomentar a que participen y bueno y seguir manteniendo digamos lo que es esta gran virtud que tiene somos cerveceros que es una de las riquezas más importantes de somos cerveceros son los concursos anuales pero bueno cantidad de botellas ver cómo embalar hubo una época en la cual ahora estamos un poco más abiertos en lo que es el tema de envases en su momento latas no había entonces se mandaban botellas pero se pedía cierto tipo de botella con cierto tipo de etapa y he recordado en su momento Pisa cuando Pisa estaba como presidente y también digamos él estaba también recibiendo las muestras con Avirulán alijando las tapitas verdes porque tenían que ser doradas bueno nada ha pasado un poquitito varias veces pero bueno hay que leer el reglamento hoy día también como se está manejando muchas de las competencias se están manejando a través de VAP entrar en VAP ahí la información digamos está disponible uno puede registrar sus muestras realizar los pagos a través de VAP e imprimir las etiquetas hoy día las etiquetas son proporcionadas por la plataforma misma se colocan en la botella y después en Somos Arreceros se hace un segundo paso de recodificación de las muestras para incluso aportar una capa más de ¿cómo se llama? confidencialidad sobre la muestra ¿sí? o sea igual al juez le llega solamente la botella con el código de Cata en este caso bueno un poco digamos también lo que se evalúa en los concursos generalmente para obtener una medalla hay medio como un orden creciente de chance de obtener una medalla o sea la base de la pirámide que tenés que tener para tener una medalla primero la muestra no tiene que estar contaminada contaminación te saca de juego rápidamente después podemos tener defectos de proceso o estilos muy severos defectos de proceso podría ser un diacetilo importante ¿sí? un tema de fermentación bastante severo o por ejemplo presentar una pilsen como estado eso es un ejemplo exagerado nunca pasó eso pero quiero decir digamos algo que sea muy marcado así defectos de proceso o destino que sean tal vez un poco menores un poco de astringencia muchas cervezas sobre todo cervezas lúpuladas tienen algo de astringencia o incluso a nivel con brewer lo que es el control del pica de oxígeno es un poquitito más complicado y muchas veces si no refermentas en botella y haces carbonatación forzada podés tener un impacto en lo que es la en la frescura de la cerveza que quizás si te pasa en una all day bueno siga siga o en alguna cerveza con un carácter carameloso pero querés hacer una cerveza lúpulada lo más fresca posible y ahí te va a impactar ¿sí? después podemos hablar digamos de algún desvío menor de estilo una vice beer que le falte un poco de sequedad ¿sí? o que le falte un poco de carbonatación ahí ya estamos hablando un poquitito más en realidad eso sería un mínimo desvío de estilo ¿sí? o por ejemplo un imperestado que no tiene notas a oporto que le sume una capa de complejidad mientras más eso son digamos distintas partes en la pirámide la base que tiene que estar es que primero a nivel de contaminación no tiene que tener y a nivel de fermentación también tiene que ser prolija después bueno vamos subiendo un poquitito más y solo que más chances nos pueden llegar a tener una medalla pero nunca la medalla está garantizada porque también dependes contra que otras muestras competís ¿sí? ahí había comentado un cervecero que llegó a ronda final con 42 puntos pero hubo cervezas mejores que esa en el mano a mano de una cerveza contra la otra y te puede pasar eso te podés quedar sin acceder al miniboss con una muestra de 33 puntos ha pasado y va a seguir pasando y eso marca quizás de que hay algunas cervezas que están en un muy buen nivel y se hace difícil digamos competir ¿sí? bueno esto es un poco dos o tres tips referido referido a recomendaciones para lo que es la la competencia propiamente dicha si entender digamos que si bien la medalla es importante lo mejor es la devolución la devolución ayuda al cervecero a crecer ahí justo preguntan ahí justo preguntan perdón Diego justo preguntan si todos reciben devoluciones si todas las muestras reciben devoluciones ahí ¿cómo se llama? todas las muestras reciben devoluciones hoy día lo reciben directamente al mail a través de la plataforma y haciendo clic ahí la pueden descargar un detalle más aprender de los resultados no hay que desanimarse si le fue mal en la competencia no hay que dormirse en los labureles si le fue bien si esto es continuamente aprendizaje y seguir y seguir trabajando y seguir cocinando un poco eso bueno un poco el speech que tenía para lineamientos generales en lo que es tema de competencia acá veo que Cal preguntó algo Cal Montoya ahí fue digamos una de las competencias más leñidas por el Cerro de Cero del Año que fue en Mendoza 2022 ¿sí? me pasó hace poco recibimos una muestra en la mesa que estaba escrita como Fruit Beer y estilo base Mixed Fermentation ya que tenía Bread y Saccharomyces y adicionalmente declaraban un estilo base como indica la Mixed como Berliner Weiss se contactó el juiz director porque entendíamos que era una inscripción que tal vez se permitió porque el BAP cuando te da estilo base te deja escribir cualquier cosa esta oportunidad se decidió a juzgarla como Bread Beer con fruta y descartarlo de Berliner ¿qué sugieres en estas oportunidades? bueno esos son los estilos complicados que hay que ir viéndolo uno a uno típicamente si vos me decís a ver dependiendo de lo que es la intensidad que se siente más la fruta o el Bread esto digamos también hay que llevarlo porque siempre genera debate en lo que son las mesas ¿sí? podría decir que es una Berliner Weiss con fruta como estilo base ¿sí? y declarar el estilo como si fuese una Mixed Fermentation o de última lo que podés hacer podés que sea una Fruit Beer en el cual el estilo base es una Mixed Fermentation de todas formas tenés que declarar digamos ahí un estilo base y aclarar que se agregó fruta muchas veces cuando puede calzar en una o en la otra lo que les recomendaría es ver qué prima y ahí tengamos presente que muchas veces lo que es la percepción de uno no necesariamente puede ser la percepción del otro quizás ante la misma cerveza yo una Weiss Beer banana y clavo yo los encuentro equilibrados los dos Lucho lo va a encontrar más banana que clavo y Sebastián al revés y eso no quiere decir que estemos mal nosotros eso quiere decir digamos que no somos cromatógrafos con patas sino que tenemos umbrales de percepción digamos ahí distintos entonces en estos casos sí se puede puede ser un poquitito más fino pero lo que tiene la guía del BJCP que en ese sentido es bastante es una de sus grandes deficiencias es que en estos estilos que son medio cruzados es un poco más delicado y hay que leer cada una por por cada descripción de estilo específicamente a ver de qué forma podemos categorizar una cerveza la guía de la Brewers Association por otro lado es mucho más amplia pero de todas formas como la guía la gran contra la guía de la Brewers Association si bien en lo que es el planteo del orden está bastante piola lo que para una competencia amateur es demasiado genérica la descripción y eso también un poco la premisa a través de lo que es Somos Cerveceros y el uso de la guía del BJCP es enseñar sobre destinos por ejemplo yo hago una double muy buena pero hago carnotación forzada ¿se dio un defecto a la hora de juzgar en la competencia? si la cerveza tiene un buen nivel de gasificación y demás no no lo veo como defecto perdón estoy saltando muchas preguntas dale 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 por delante tengo dos preguntas en esos dos temas que estabas hablando una era con eso último ¿sirve carbonatarla de más? por ahí creo entiendo yo esto pensando en cómo llega a la mesa de los jueces la cerveza iba por ahí la pregunta dependiendo del estilo por lo menos en Somos Cerveceros la botella va sin abrir a la mesa de los jueces ahora vos hay competencias como por ejemplo a ver la World Bill Cup o digamos algo más local la Copa Argentina se sirven por vuelo o sea vuelvo a decir lo que se evalúa en Somos Cerveceros es una muestra verso la descripción y si le asigna un puntaje de 0 a 50 a ver qué tan ajustado está esa descripción del estilo o sea es una evaluación objetiva contra una escala las evaluaciones por vuelo se sirven por ejemplo 8 cervezas a la vez una al lado de la otra y el juez evalúa las 8 describe sus atributos positivos y negativos típicamente por vuelo no llevan puntaje hay competencias que sí llevan puntaje pero típicamente no lo llevan y por consenso se decide cuál es de esas 8 muestras cuál es 3 avanzan la siguiente ronda y eso no sería una evaluación objetiva sino que sería una perdón no es objetivo el término no sería una evaluación absoluta absoluta lo que quería decir absoluto contra una escala sino que sería una evaluación relativa porque comparás contra el resto de las muestras de tu vuelo ¿sí? entonces volviendo a lo de la carbonatación en Somos Cerveceros se cata de forma monádica una muestra a la vez se lleva la botella cerrada ni siquiera se la sirve el juez la abre y sirven y prueban pero por ejemplo en otra competencia por eso lo que comentabas de que Pisa lijaba la chapita para que no llegue identificada la mesa y bueno eran épocas que no teníamos tantas muestras y no nos podíamos poner medio poner la gorra en decir no mirá vos no participás entonces bueno era un poco era un poco así pero después el resto tenés que ver en qué competencia en qué competencia va y mandar un poco más de clasificación pensá que muchas veces cuando es competencia por vuelos hay que ver lo que es la velocidad de los jueces ¿no? típicamente una muestra evaluación monádica en 10 minutos tendrías que haber probado catado charlado con el resto de los jueces y seguir adelante un juez entrenado ¿sí? hasta incluso le sobra tiempo en una competencia por vuelos por ejemplo en la World Cup te mandan un vuelo que puede tener hasta 12 muestras vos tenés una hora para evaluarlas todas describirlas cómo están charlar con los jueces elegís tres que pasen la siguiente ronda y continúas en el siguiente vuelo si no lo terminaste en una hora a la hora están viniendo con otra bandeja con el siguiente vuelo entonces si o si lo tenés que terminar ahí te haces el cálculo te da un cálculo de más o menos 5 minutos por muestra entre lo que es cata y completado el tema es que en esas evaluaciones generalmente digamos eso es digamos en competencias que son que podés llegar a evaluar 70 muestras en un día en lo que son copa austral copa argentina copa austral creo que también cataban por vuelos los vuelos típicamente no son más de 8 muestras o algo de eso pero bueno ahí digamos no hay tanta no te están apretando tanto con los tiempos y quizás puede pasar una hora y media o una hora 10 desde que empezaste a catar hasta que se terminó el vuelo y la pobre última American IPA que quedó en ese vuelo ahí sí va a quedar un poco más desgasificada pero el juez es consciente o debiera ser consciente que podés tener algo de o sea no te pongas en pelotudo con la carbonatación ahí a eso a eso es lo que a eso es lo que debiera ser por ese lado pero por ahí ayuda un poco a la espuma en esos casos últimos que mencionabas sí no te puede ayudar la espuma pero si yo te sirvo una software va a tener una espuma magnífica en lo que es formación lo que es retención perdiste los segundos eso y la otra pregunta que iba con lo anterior de la pregunta de Cal quizás la pregunta es qué datos adicionales poner y cuáles no a la hora de inscribir la muestra viste cuando sobre todo cuando se usa el VAP que te en información adicional por ahí vos sabrás mejores ejemplos más completos de que algunos ponen cómo la hizo cuándo en recuerdo de de la casa de alguien y por ahí listo por ahí si por ahí no qué poner si vale poner eso con qué elementos la hizo la miel de tal zona que la cosechó mi tío a mano o vale poner por ahí el perfil por ahí por ahí creo que va por ahí la pregunta bien a ver primero hay que poner información que permita al juez identificar la muestra si eso es eso es ha pasado en competencias que han dicho digamos que esta es una de competencias profesionales esta es una de nuestras tandas de nuestra edición limitada y tiraba el nombre y no podés ser tan bueno eso no hay que hacerlo ¿sí? típicamente lo que te pide el BJCP es declarar estilo base en esas cosas o si no es estilo base decir más o menos un perfil de lo que es receta o qué es lo que se buscó y después bueno ingredientes que se le agregaron yo no declararía a ver si vos le pusiste 20 botánicos a la cerveza ¿sí? pero solo se perciben tres o cuatro el resto siempre te puede llegar a tocar un juez más papista que el papa que quizás a ver botánico número 17 puede ser que te aporte un poco en lo que es la estructura pero tal vez organolépticamente no lo encuentres presente entonces yo emitiría poner información que no aporta más en lo que es la parte sensorial ¿sí? nada un poco digamos presentarlo presentar la información necesaria y suficiente para que el juez se evalúe pero no me pondría un salvavidas de plomo que que me exija más de lo que estoy ofreciendo bien acá en la parte de preguntas y respuestas tenés dos preguntas si querés te las leo las abrís ahí acá las abrí yo quería preguntar si en el concurso anterior presenté por ejemplo una Whitbeer en este puedo presentar volví a presentar una Whitbeer y otra siguen siendo hasta cuatro tilos a presentar sí a todo lo único que no podés presentar son dos Whitbeer o sea vos podés presentar en lo que son hasta cuatro muestras la muestra puede estar incluida entre lo que es la misma categoría de premiación ¿a qué voy con eso? vos podés salir primero, segundo y tercero si hiciste las cosas muy bien en la categoría American Ales con una American Impa una American Stout y una Blondale ¿sí? todas esas tres caen en esa categoría ahora vos no podés presentar dos Blondale en la misma categoría perdón dos Blondale en la misma competencia y sí siguen siendo cuatro estilos a presentar en lo que es ¿qué opinión tienen? hubo esta polémica ¿qué opinión tienen respecto a por ejemplo un maestro cervecero una cervecería comercial también hace cervezas en su casa y quiere mandar muestras a competir en sus bases restringen o prohíben la participación de personas que tengan o estén vinculadas a una cervecería comercial sé que es un tema ético pero podrían contarnos un poco cómo llevan dilemas como este mirá en lo que es el reglamento corregime Nacho Nacho Lucho no sé igual Lucho Nacho me sonó digamos ahí se me cruzó en los cabros con tres ciudades no somos cerveceros y bueno Nacho Curto un beso muy grande donde saludos hacia la plata en realidad el problema no es que a ver acá nadie va a ir a controlar a ver dónde hiciste la cerveza no te van a ir a controlar si la hiciste en tu equipo con Brewer o si lo hiciste en tu equipo de producción acá también hay un tema de buena leche y buena fe lo que sí no pueden hacer o sea lo pueden hacer a personas individuales se aceptan las inscripciones de personas individuales no se aceptan digamos lo que somos cerveceros la participación de una cervecería profesional y no está mal que un cervecero profesional gane una medalla ahora el tema no podría promocionar una cerveza comercial con una medalla de somos cerveceros exacto eso el ganador es la persona no la cervecería si él trabaja en una cervecería exactamente acá María la pregunta cuando son cervezas con agregado de frutas hace falta explicar el perfil que tiene o característica la fruta por ejemplo una tuna algarroba mixtol es muy buena pregunta eso me ha pasado sobre todo en competencias en Brasil que tiene más frutas que personas tener que ponerme a googlear de qué perfil tenía la cerveza como juez yo te agradecería digamos si me das una ayudita digamos con eso pero si no a ver los cerveceros tienen conexión de los cerveceros y dale con los 00 los jueces tienen conexión de internet en el momento que están juzgando cuando lo evalúan con BAP y no les cuesta nada en un google poner qué perfil tiene la tuna por ejemplo entonces pero muchas veces ayuda sobre todo en competencias que se utilizan frutas o ingredientes muy muy particulares o sea tirar una ayudita al juez muchas veces uno se fija uno no tiene por qué conocer mucha de las frutas pero sí más o menos entender el perfil hacia dónde apunta si es una fruta más dulce una fruta más ácida una fruta más cítrica se aporta color se aporta acidez si quizás la astringencia que puede venir puede venir por ese lado se aporta alguna característica fenólica o demás mismo también hace poquitito creo que fue hace unos 10 12 días tuvimos lo que es la copa uncue esa es una copa de estuve como juez director ahí fue una copa que se utilizan cervezas o sea se prueban cervezas sin tac 100% libre de cebada trigo avena y centeno había otras categorías también que se utilizaban como ingredientes adicionales pero en este caso eran cervezas sin tac hay que tener presente en esos casos que por ejemplo si bien se evaluaba todo dentro de la categoría creo que era la 31 la 28 ah bueno no me acuerdo era alternative grain beer no me acuerdo creo que es 28 si alguno me lo puede chiflar no 31 creo que era pero por favor confirmenmelo no me lo acuerdo en memoria por eso digamos está bueno tener la guía ahí al lado así no te tenés que acordar de memoria todo se evaluaba todo dentro de esa categoría pero a los jueces se les decía mira es es entendible o sea por intrínsecamente vamos a estar evaluando en esta categoría pero tengan presente que por ejemplo le va a venir una Irish Red Ale y quizás la Irish Red Ale tiene fenoles hay que ser un poquito más abierto ahí y entender que quizás por ejemplo el sorbo te puede dar más fenoles el trigo sarraceno te puede dar un carácter más tal vez terroso entonces bueno entender que frente a otros ingredientes que tal vez uno no conoce hay que tener un poco como juez un poco la mente un poco más abierta cualquier ayuda que pueda decir en lo que es la descripción de lo que estás poniendo mejor sin llegar al extremo de por ejemplo en el caso de que esta es una cerveza en la cual presenta un color dorado ambarino el lúpulo es moderadamente elevado le hicieron literalmente la descripción de toda la cerveza eso no pero si una pequeña guía en algunos casos para los jueces va si presentan honey beer declaren estilo base y miel usada bueno no necesariamente miel puede ser una cerveza que tenga agregado de jarabe maple por ejemplo muy gringo pero que pueda tener jarabe maple 31a muchas gracias Darío 31a efectivamente era esa declaren el estilo base uno está acostumbrado que la honey es una golden pero una honey puede ser una stout también ¿sí? honey alternative sugar beer sería ese caso ¿sí? fuentes alternativas de azúcar hay que declarar esa fuente de azúcar y hay que declarar el estilo base ahí tengo una pregunta en esa línea para aprovechar ¿qué tan importante es el estilo base declarado teniendo en cuenta los agregados extras o esas cuestiones? o sea lo que entiendo de la pregunta es ¿qué tanto impacta a la hora del juez de definir el estilo base por sobre el agregado extra? a ver el estilo base hay que definirlo vuelvo a decirte yo te doy una cerveza que tiene agregado de miel pero no está claro el estilo base el juez tiene que suponer que es una golden o no es que le llegue un poco ambarina un poco rojiza es una golden que le salió mal o es una amber que le agregó miel entonces en esos casos es muy importante una cerveza que tiene agregado de limón pero está fenólica pero ponele que el limón la lima perdón la lima se le agrega una tripel no está mal que esté fenólica dependiendo de que fenol sea pero ahora si estamos hablando de una Munich Helles y no eso está mal entonces es importante para darle digamos una base al juez sobre la cual vale evaluar eso digamos es muy importante ahora si estamos hablando que el estilo base si la pregunta venía por ese lado bien si la pregunta venía por el lado de por ejemplo es una cerveza con agregado de fruta y se siente mucho mal la fruta y no el estilo base no sé si venía por ahí venía por ahí venía depende el contexto tiene que haber siempre un balance pero muchas veces establece el balance en la cerveza en la cual domina mucho la fruta y vos tenés un estilo base que sea tipo Blondale quizás lo que te aporta la Blondale por ese lado es un carácter refrescante es un carácter de cuerpo ligero de buena carbonatación entonces si bien no le sentís las notas a grano galletita y demás pero si vos le estás sintiendo le estás sintiendo todo lo que es la parte de textura de carbonatación de sequedad entonces bueno vendría un poco digamos ahí por ese lado ahí Darío pregunta una pastry sería 34 experimental beer lo que es experimental beer radica en cuál es el carácter experimental de la cerveza habría que ver pastries generalmente llevan el agregado de lactosa y de qué sé yo ponerle canela vainilla ese tipo de cosas lo que es canela y vainilla podría entrar en la categoría herb spice or vegetable beer y lo que es el tema de la pestil lo que es el tema de la lactosa si mal no recuerdo habría que mirar digamos ahí en la guía pero la lactosa actúa como alternative sugar beer entonces no sé si mandarla como experimental beer o ver si calza como por ejemplo una spice or vegetable beer en la cual podré poder declarar como estilo base una imperial de stout con lactosa a la cual le agregaste canela y demás o hacerlo al revés me parece como experimental habría otras opciones antes que mandarla como experimental pero digamos habría que mirar experimental una no he encontrado por otro lado en la guía donde puede ir una cerveza sin alcohol la cerveza sin alcohol puede ir en experimental ahí por ejemplo o por ejemplo el BJCP si yo hago una cerveza a la cual le agrego ron creo que eso no calzaría en otro lado que no se experimenta porque vos también tenés en la guía de acá de estilo dejame que a ver la tengo acá abierta y quería mirar lo que es el Good & Bar Leashed Beer eso sin perder de vista lo que decías hoy del perfil final de la birra si obvio si yo le agregué ron y es sutil o no se siente ni lo declaro no obvio a ver si le agregas ron es justamente para que se sienta no si si pero bueno viste por ahí uno quiere hacer una cosa y después le sale otra eso tal cual pero quiero decir habría que ver si lo que es el ingrediente que estoy aplicando no ajusta de la categoría 28 en adelante son todos los estilos con chimichurris varios entonces si ver si ajusta en alguno de ellos o ver si ajusta como combinación de dos no mandaría todo lo que le habían puesto una vez como experimental una un pilsen con agregado de lúpulos neozelandeses eso no es experimental eso creo que entraba como New Zealand Pilner directamente así entonces hay que leerlo y mirarlo a fondo y de vuelta esto es con guía BJCP si se fijan con otra guía de la Bruders es hasta más sencillo a veces ubicar pero tenés muchísimos más estilos entonces bueno hay que mirarlo hay una categoría para sin alcohol directamente si para Pastry para Pastry también hay desde el año pasado como que hablábamos el BJCP no lo tiene esa es una limitación que tiene el BJCP cualquier que sea Session también tiene lugar para la World Backup bueno un detalle si alguien presenta una Session IPA debieran presentarla como 21B Specialty IPA en la cual indican que es versión Session de una American IPA porque tranquilamente podría ser una Session Black IPA ¿por qué no? claro entonces si uno a ver todo el mundo da por entendido cuando estás tomando una Session IPA es una Session American IPA es una American IPA más ligera de alcohol ¿sí? pero si uno quisiese ir al abogado debieran el juez te podría decir ¿esto es una Session American IPA o es una Session White IPA? sí entonces bueno para evitar que te toque digamos alguno un poco así molesto nada hay que cubrirse el caso de la Session es algo repetitivo en todas las copas por ahí donde catalogar muchas consultas sobre eso y ahora aprovecho algo que se está repitiendo ahora como ocurrió con la Session mucho tiempo es con la Mexican Lager bueno no me lo consultaron ahora pero sí la Mexican Lager está saliendo como a ver si vos te fijás según BJCP la Mexican Lager Catarí ¿qué ejemplo comercial tenemos en Mexican Lager así a nivel internacional? ¿qué se les viene a la mente? Corona bueno Corona ya tiene una categoría asignada Corona según BJCP es la ya te digo dame un segundo Corona extra es una International Pay Lager bueno a ver de todas formas sabemos que qué sé yo en algunas cosas entra medio forzado y hay mucha tendencia de cervezas lupuladas por ejemplo Lager Lager lupulada no está tan cómodo el BJCP para meter una cerveza y lo que es el BJCP a diferencia de la guía de la Brewers que todos los años se renueva la renovación del BJCP sucede cada 7 8 años no es algo que suceda muy frecuente y no son cambios tan radicales entonces hay que entender que en algunos casos bueno es algunas competencias han promovido lo que es potenciar lo que es las variantes de Mexican Lagers con su descripción tal cual no recuerdo qué descripción habían hecho no es una descripción que esté hoy día en BJCP pero bueno hay que entender que hay ciertos estilos que la dinámica del mercado va más rápido que las guías a veces bueno acá cuál es el volumen estándar de las muestras Braulio a qué te referís eso al volumen que se sirve a los jueces o al volumen que se presentan típicamente con una botella de 3.30 cuatro jueces podrían tomar tranquilos ahí qué se le sirve se le sirve digamos de una copa de cata técnica unos 50 60 ml con eso debieran andar en Somos RCD usamos vasitos descartables pero si no tenemos a los Steward esclavizados de bacheros viene por ahí y ahí aclaró en el que se presenta en el último tiempo por la crisis de vidrio que hubo de que no se conseguía botellas de 3.30 empezamos a permitir que también presenten las de las de 500 mililitros Somos RCD bastante amplio en eso también permite latas también latas que tenga grabado no hay problema con eso empezamos a permitir eso porque había un problema en el que no se estaba consiguiendo botellas bien acá hay una pregunta si agrego ron a una cerveza al calentamiento en boca puede contar como defecto o pasa por el agregado del ron si declaran que tiene ron agregado y queda en balance y no quema y simplemente aporta a ver si agrego ron a una a una ecuádruple para mí quedaría muy bien siempre que esté en balance es más hay una cerveza comercial la verdad que para mí está bastante bastante bien que tiene agregado de whisky y que es una cerveza que ha ganado varias medallas en distintas competencias va por un tema de cómo queda en el balance es de esperar por ejemplo que si le agregan ron el calentamiento en boca es esperable en lo que es acá gracias por tocar el tema de la session una vez inscribí una sour session IPA como specialty IPA declarando intensidad session y perfil sour en detalle bueno bien como te fue en esa todo eso mexicanaga se puede encuadrar en pre prohibición dependiendo de los parámetros si hay veces que los parámetros también se te escapan igual está bueno ese comentario me obligás a mirar la pre prohibición porque típicamente no es una categoría a ver todas las que son pre prohibición es muy raro que se presenten en competencias por lo menos no recuerden somos cerveceros tal vez alguna vez una una ¿cómo se llama? una Grottsisky creo que hubo una vez pero te estoy hablando año 2018 no recuerdo digamos algo eso eso está bueno porque es investigar también estilos antiguos y salir un poco de hacer la Irish Red Ale la WI o lo que sea Platy es un cervecero que está en Florianópolis y presenta como cervecero casero en copas internacionales justamente con una variedad de estilos muy interesantes bueno lindo lindo eso me obligás digamos a refrescarla esa no la tengo digamos ahí tan tan presente hablando de las experimentales por ejemplo un aporte con agregado de palo santo podría entrar en esa categoría en experimental en realidad a ver el palo santo lo podés tomar como madera eso entonces esa iría en la 32 creo que era no me acuerdo los números de memoria pero creo que andaba por ahí 30 a ver le estoy scrolleando la no 32 a no 33 a good day silbier esa podría podría ir por ahí porque ahí te permite distintos tipos de madera no sería experimental esa para mí esa fue otra pregunta internacional para nosotros argentinos Jorge de Paraguay Jorge Bello de Paraguay si bien hermoso las birras con palo santo eso sobre todo digamos en cervezas en cervezas oscuras y de alta graduación va muy bien Carmen dice la juzgaron pero me indicaron manuscripta que debía ser mixing fermentation base IPA habría que leer la letra chica la letra chica está mucho más clara en la guía de la pero entiendo lo que te están diciendo ahí que predomina más el carácter IPA o el carácter sour quizás te la pueden agarrar por ese lado y ahora que me lo está diciendo no está tan mal eso que te dijeron pero bueno de última te podrían decir que puede ser una mixing fermentation lo que es la base una session IPA no lo veo tan incorrecto eso tampoco hay muchas veces que donde ajusta es es muy fino también eso se sentía lo sour y sello no debe ser lo difícil para declararla como American IPA como Special IPA bueno a ver es igual te aplaudo porque muchas veces es difícil lograr un balance entre una vos fijate que las que son típicamente cervezas lupuladas ácidas son neipas una sour IPA la estructura una sour IPA típicamente es una neipa ¿por qué? porque lo que es acidez y amargo se llevan a las patadas entonces es difícil lograr pocas cervezas y probables en lo que es que quede un amargor y una acidez muy bien balanceadas y en una neipa se entiende porque de las lupuladas es de la que con el carácter frutal si bien el amargor puede valer un poco pero te lo suaviza mucho más y te contrasta bien con la acidez placebo tenía una muy buena sí no no he ido alguna que otra vez a placebo no lo he vos me imagino Lucho ha sido más seguido esa qué onda yo fui a placebo fui bastante aproveché el corto tiempo tenía cosas interesantes ¿has probado esa saboripa? sí 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 se me gustaba bueno bien bien bueno nada no sé qué más tengo una que fue de las primeras que me llegó pero la dejé para lo último a ver ¿se puede apelar un resultado de una copa? en realidad no ahí lo mandás si podés digamos si mal no recuerdo cuando se envían lo que son las a ver se puede escribir a los jueces siempre que se envía la devolución está el mail del juez y se puede charlar un poco de lo que se encontró ¿sí? ahí piensen digamos que no la cata solamente un juez que la cata más de uno las muestras que avanzaron digamos han pasado por un segundo filtro nadie está exento digamos ahí de errores obviamente ¿sí? pero las mesas no son conformadas por una sola persona se puede el VAP también permite muchas veces en lo que es tu planilla de devolución la evaluación de la calidad técnica que te dio el juez sobre tu cerveza y si te parece que un juez no anduvo bien vos lo podés evaluar esa información no le llega al juez le llega al organizador de la competencia más que nada también eso tal vez sirve de herramienta para los organizadores bueno realizar capacitaciones de entrenamiento o en algunos casos no ha sido reciente pero estoy hablando tal vez año 2016 hubo algún que otro juez que hubo que decirle amigo bajarle un poquitito la intensidad con la que está respondiendo porque bueno antes que nada respeto ¿sí? pero en lo que son resultados y demás a ver si se puede digamos volviendo a eso intercambiar mensajes con el juez para ver qué es lo que el juez quiso poner en la cerveza pueden evaluar la performance del juez si esa información llega solamente a lo que es la organización ¿sí? pero bueno después el resto creo que en el reglamento también establece digamos que los resultados son los resultados y así están ¿cómo se hace el envío desde el interior? ahí chicos creo que ustedes pueden proveer un poco más de información sobre eso bueno Lucho contestás vos no 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 esto hablando del concurso Somos Cerveceros para esta ocasión tenemos dos opciones tradicionalmente vía cargo una empresa que está en casi todo el país en todo el país prácticamente en nuestras redes está la dirección en el nombre de a quién mandarlo chequeen ahí y en esta oportunidad tenemos la opción de sumar desde a los cordobeses pueden llevar a Cibar y van a tener un beneficio ahí de envío gratuito estoy hablando de socios y socias con cuota al día ahí acabo de mandar a todos lo que es el link de inscripción para Somos Cerveceros una recomendación siendo del interior es tratar de enviar que no quede atorada la muestra la encomienda un fin de semana en el depósito de un envío tratar de evitar esas cuestiones por ahí los del interior siempre tenemos esas costumbres por ejemplo a la hora de pedir a la inversa a la hora de pedir insumos de que no nos quede el lúpulo en un depósito en el transporte sobre todo para los que somos del norte que los depósitos acá no tienen aire acondicionado y se nos arruina el lúpulo y la levadura y todo bien bueno duda alguna cosa más gente por lo pronto bueno acá les recordamos lo que son las las fechas de inscripción están en el link acá que les mandé pero simplemente para refrescar la recepción de muestras del primero de junio al 6 de julio sí inscripción y recepción la carta se va a realizar el 13 de julio ahí digamos bueno después lo que son los resultados y envío de planillas ahí bueno los chicos de la comisión directiva ahí designarán cuando se se realizará pero esas son digamos las fechas importantes a tener en cuenta y participen participen que bueno es entretenido es divertido se aprende muchos también aquellos también que quieran participar nosotros tenemos la invitación a los jueces se van a ir haciendo dentro de poco por si hay algún juez presente en tres etapas lo que son digamos el tema de stewards si bien tenemos muchas veces gente que viene de una mano pero eso nada se va a avisar también para aquellos que quieran ir a colaborar ya sea en lo que es la parte de de steward el mismo día la cata o de ayudar en lo que es la codificación de las muestras que están llegando se aprende bastante y muchos de los que están hoy día como jueces empezaron también por ahí acá se los dejo un poquitito chicos ahí Micael está preguntando qué beneficio tiene ser socia que le gustaría asociarse bueno si vamos a lo que es el tema concurso es descuento sobre lo que lo que son las muestras si está en el interior es más grande el descuento todavía descuento en insumos en capacitaciones más la prioridad de anotarse en las capacitaciones antes que el resto beneficios en bares también esos son algunos de los de los descuentos y la idea es seguir sumando aumentando más más bares aumentando más beneficios en capacitaciones ahora en breve estamos ahí cerrando algunas nuevas capacitaciones que nunca se habían dado en Somos Cerveceros no recuerdo que se hayan dado capacitaciones como lo que estamos ahora armando que es tema más de aprender a usar el microscopio por ejemplo para los que capaz que quieren meterse un poquito más capacitaciones downflavors justo como lo que decía Diego se viene capacitando mucho al juez de cómo encontrar errores y no tanto de encontrar lo positivo así que también viene por ese lado estilos así que nada viene viene creciendo esto y bueno vamos a continuar también con las capacitaciones virtuales porque creemos que también es una forma de ir llegando no solamente a lo largo del país sino que vemos que también mucha gente de otros países a lo largo de toda Latinoamérica se están conectando y esto es súper positivo para para lo que tenemos también nosotros como proyecto de empezar a unificar un poco la cultura de cervecero alrededor de toda de toda Latinoamérica bien bueno creo que quedó ¿quedó alguna pregunta por ahí? se va creo que despejaste todas las dudas así que ahí que veo tu remera y veo mi compu acá es dedicarle particularmente y en nombre de Somos Cerveceros esta primera charla por supuesto agradeciéndote a Diego al otro Diego a Diego Saldivia de Misiones que está con un momento delicado de salud miembro de la comisión directiva mandarle un fuerte abrazo a él y a toda su familia de Misiones que le hubiera encantado poder participar de esta charla él siendo juez también BJCP en Posadas la verdad que es un un momento muy delicado y muy sensible para para los que somos amigos de él bueno los mejores deseos de mejoría así que y hay otras preguntas pendientes creo que ya se despejaron todas las dudas y bueno también muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes la verdad que muy buena convocatoria en lo personal me sorprendió tanta gente a lo largo de Latinoamérica está lindo está lindo está lindo que esto se esté llevando de esta forma así que bueno en breve saldremos de nuevo con comunicaciones de otro tipo de capacitaciones de nuevo gracias a EREVI por por la mano que nos dan la verdad que en lo personal tanto cuando fui comisión anterior como ahora tuve el mismo apoyo siempre contento con ellos gracias a todos los que estuvieron acá gracias a todos los socios somos cerveceros bueno Diego como socio fundador siempre agradecido así que nada y acá tanto Seba como yo seguiremos empujando esto como comisión directiva y nada de nuevo muchas gracias a todos y que tengan buenas noches y nos veremos pronto nos vemos gente chau chau gracias Diego salud 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 salud